La noche empieza No pasa nada si te acercas un poco más Tu punto te atraviesa Y de mi cuarto te portas mal Solo estoy loco Porque la noche empieza Solo estoy loco Y tú serás mi empresa Solo estoy loco Porque la noche empieza Solo estoy loco Y tú serás mi empresa Y me buscas tú y te busco yo Y te llevo de la mano a mi habitación Ya no existe más tiempo a mi favor Las cosas han pasado por una sola razón Solo dime mami, dime que es lo que tú quieres Tú y yo en mi cuarto Así viví tan solo Solo dime que es a mí A quién tú prefieres A quién tú prefieres A quién tú prefieres Solo déjate llevar bebé Al lugar donde quiero Sé que tú también lo quieres Vamos a liberar estrés Solo coopera Coopera Y tú serás mi empresa Y tú serás mi empresa Solo estoy loco Porque la noche empieza Solo estoy loco Y tú serás mi empresa Y me buscas tú y te busco yo Y te llevo de la mano a mi habitación Ya no existe más tiempo a mi favor Las cosas han pasado por una sola razón A ti te gusta mami lo que yo te hago Jugamos en la cama hasta que yo te atrapo Tranquilme ve que llegó su vez Y en esta noche me apodero de tu belleza mujer Solamente lo que me pidas Solamente tío escondidas Empezamos con tus aprendidas Y yo hago lo que me pidas Solamente lo que me pidas Solamente tío escondidas Empezamos con tus aprendidas Y yo hago lo que me pidas La noche empieza No pasa nada si te acercas un poco más Tu voz te atraviesa Y en mi cuarto te portan mal Solos tú y yo Porque la noche empieza Solos tú y yo Y tú serás mi empresa Solos tú y yo Porque la noche empieza Solos tú y yo Y tú serás mi empresa Otra más Directamente donde Muchos quieren estar pero No pueden Siguen trabajando en la audición Los afortunados Super J. Lion Royalty Music Flow G Esto es Tranquil 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 Gracias.